que pierde varias pluriluminales. Ojalá reflexione que vale más el hacer un buen gobierno para tener derecho a prerrogativas de las pluriluminales y donde en unos cuantos se quedaban las candidaturas sin que el resto de la militancia lo supiese. Pero esto pasa también en los demás partidos. Entonces, creemos que si se cambia la conducta, nosotros seguimos insistiendo que la conducta es la base importante, la conducta del ser humano, para que México funcione bien y su modelo económico y político funcione bien. Entonces, esa es la posición, nosotros insistimos, es la conducta de todos los mexicanos que tienen oportunidad de una responsabilidad en el partido, en una responsabilidad dentro de las tareas políticas de este México, con una conducta sana, las cosas serán reflejadas en beneficio de un proyecto progresista para México. Marcelino, por último, ¿qué debe esperar? ¿Qué debe esperar esa ciudadanía que aún está ahí, pero que no tiene confianza en los partidos políticos, y mucho menos en los políticos? ¿Qué tendría que esperar la ciudadanía de los demás partidos políticos hoy, a lo mejor con una minoría dentro de la representación popular? Bueno, se viene un tema muy importante que va a estar, el caso de la Cirilo Sánchez la va a estar tocando, vamos a proponer vía solicitud, vía escrito, que se abran los espacios para las candidaturas ciudadanas. Y ahí se tendrá que fijar, ya en foros abiertos, que el mismo Congreso tendrá que ir fijando la exposición de los ciudadanos, cómo quiere que sea la apertura, sobre qué reglas se proponen los ciudadanos para que se abran las candidaturas ciudadanas. Lo del famoso voto blanco, ¿no? Lo de las candidaturas ciudadanas. Entonces, por ahí vamos a romper un poco el esquema. A modo de que hay muchos ciudadanos que tienen esa voluntad de hacer bien las cosas para México, pues hay que darles la oportunidad. ¿Cuántos les ponen barreras para no darles la oportunidad? Y se cierran en los partidos y no lo dejan pasar. Entonces, creo que es el momento que tenemos que ser conscientes de que si nos interesa México, se abra la participación democrática para todos y que se fijen las reglas para la participación de los mismos. Es en ese sentido cómo vamos a tratar de mejorar las condiciones políticas en México. Pues agradecemos una vez más a nuestro amigo Marcelino Guzmán León este tema y esperamos que la próxima semana haya un poquito más de tiempo para poder tratar otros temas con los que continuaremos como lo habíamos hecho en anteriores participaciones. Una vez más, gracias señor Marcelino. Y por último, podríamos preguntarle, ¿cuál sería ese mensaje a la ciudadanía vallechalquense sobre los últimos resultados de la elección? Pues la población, primero reconocerle que quienes actuaron con una posición de gran responsabilidad, lograron que las cosas se fueran tomando una posición de equilibrio, ¿sí? La conformación para Valle de Chalco, tú lo sabes, tiene dos regidores en PRD, tiene un regidor IPAN y tiene dos regidores con emergencia. Por lo menos de lo que pudimos ver en ese proceso de campaña que vivimos los días pasados, por lo menos el pueblo cuenta con dos regidores para seguir trabajando en una acción progresista. Y de esos regidores me refiero a los dos de Convergencia, que es un partido donde se aglutinaron algunos grupos sociales y levantaron la imagen de ese partido. Tú sabes que aquí en Valle de Chalco no había un trabajo en el mismo, por eso no había tenido relevancia, pero esa es la situación. Entonces, agradecerle a esa población que atinadamente dio la confianza a ese proyecto ciudadano y que allí tiene hoy dos regidores que van a trabajar conjuntamente a su manera. Por otro lado, los que no lo hicieron, qué bueno que también aprovecharon la cuestión económica, los materiales que se dieron, las despensas. En esta etapa de crisis económica todo es importante. Pero que para los próximos procesos, porque vamos a vivir una etapa de tres años que nos va a dar un indicador. Y entonces, para los próximos procesos, el más importante es el del 2012, que la población se vaya preparando para entonces distinguir y efectivamente elegir lo mejor. México espera y está esperando que los mexicanos, todos, todos los mexicanos, trabajemos un proyecto que realmente garantice el bienestar de todos los mexicanos.